Bueno, como barra, cállate la boca, basta que el público se ha dado cuenta ya, no es que a veces cállate la boca, claro que a veces da cólera señor, cállate la boca, toda la vida tengo que estar cállate la boca, no es que a veces da cólera, cállate la boca, cuidadito vayas a hablar, ¿quieres hablar? No. ¡Vaya! ¡Vaya! Germánese todo, ¡vamos! ¡Todo vale, todo vale, todo vale! ¡Todo vale! ¡Vaya! 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 Mi nombre artístico es el Cholo Víctor Claro que algunos no han visto que yo salí en Mónica Ceballos, en Maritere, en el show de los cómicos ambulantes He grabado un comercial de galletas tentación, o sea, son bien conocidos Por eso, llámame como tú quieras Él también ha salido en la televisión, en el canal 7, en el programa Mano, la selva perdida Ahí lo vas a ver Su nombre artístico es Piojito, pero la gente lo llama con cariño Oye, negro, mono, gorila, quincón, chicas, chimpanceros, etc El Cholo lo está presentando o está fregando Presenta bonito, pues baboso Basta que digas más conocido como el negro, basta ya Aquí tiene que ser mono, gorila, chimpancé, yo soy mono Pero el Cholo no te amarga, que te está presentando ¿Por qué te amarga si te está presentando? Presentalo, pero yo soy gorila, yo soy chimpancé Pero no te amarga, que te está presentando Él sí se presenta bonito Él también ha grabado un programa de galleta tentación Él salió Mónica Ceballos Cómicos Ambulantes A mí me friga Él ha salido en el programa Mano, la selva perdida ¿Qué cosa soy yo? ¿Ah? Pero no te amargas, te está presentando No te amargas Si no te hace caso, dile, maquisapa, va a venir rapidito ¿Está presentando? Ese te está presentando A que corra un plato, me enseñan Mi compañero, también es muy conocido Su nombre artístico es Limoncito Hay que ver, a la gente con cariño lo llama Oye, feo, monstruo, monticú Pero es más popular que nosotros Porque él ha grabado una película A nivel internacional en Ayacucho, hermano ¿Cómo se llama la película? ¡Jarjacha! ¿Y ahora te has agarrado tu conejo? Yo soy jarjacha Yo soy jarjacha No te amargas, te está presentando Vamos a hacerlo, vamos a hacer la primera película Vamos a hacer esta pequeña invitación A un grupo tropical andino Que ustedes ya conocen Los Jinetes del Amor ¿Ok? ¡Suelta, dice! Vamos a ver qué tal nos salen Los Jinetes del Amor Por primera vez aquí en la Plaza Guadalmarca ¡Suelta! ¡Suelta! Con la gracia del señor Con la gracia del señor Con la gracia del signo Que yo me he apartado esto Y No, da la vida malogra este baboso ¿Y yo qué he hecho? Estamos diciendo que hemos ensayado ocho meses Para que los pasos nos salgan igualitos Tú vienes a chorarte acá ¿Está bien, peyote? No, déjale, déjale No, déjale, pues baboso Si no puede, no puede, ya Si no puede, déjalo, ya, pues Vamos a lograr todo ¿Por qué tú actúas con violencia, violencia, con violencia? Trae más violencia, baboso Tú también explícale Con eso que miércoles hay La gente va a pensar que somos 20 salvajes ¡Habla! La palabra es hecha para hablar, para dialogar Explícale, vale, entender Ah, violencia con violencia genera más violencia ¡Eso! Tú también otro día baila conmigo Pues si a violencia con violencia Trae más violencia lo negro y miércoles ¿Tú estás negro? No, colorado eres ¡Chachéntate, cargacha! ¡Fero, puto de elefante! ¡Háchala, nosotros lo más hay que hacer! ¡Cállate, monstruo de miércoles! ¡Cállate, enano! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate, baboso! ¡Me voy a discutir o voy a bailar! ¡Cállate, baboso! ¡Ya, cállate ya! ¡Cállate la boca! ¡Basta que el público se ha dado cuenta ya! ¡No es que a veces... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la vida tengo que estar... ¡Cállate la boca! ¡Es que a veces... ¡Cállate la boca! ¡Cuidadito, vayas a hablar! ¿Quieres hablar? ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Estás preguntando qué! ¡Me queda cólera, señor! ¿Estamos... ¿Ah? ¿Estás hablando mentalmente? ¡Cállate la boca! ¡Yo sé leer los pensamientos! La gente puede pensar que yo soy abusivo, te pego por la pura. ¿Alguna vez te he pegado? ¿Ah? ¿Alguna vez te he pegado? ¡Habla, mierda! ¡Tú tal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Habla! ¿En qué vas a quedar? ¡Pero cállate, prezoso! ¡Cállate! ¡No ves que me hace renegar! ¡Pállate! ¡Me pega! ¡Pállate! ¡Me pega! ¡Él cuando se reniega se vuelve más negro! ¡Cállate! ¡Debe estar como yo, que no hago nada! ¡Ah! ¡Yo no hago nada! ¡Hacen nada! ¡Cállate! ¡Permí de estar como yo, que no hago nada! ¡Vamos a hacerlo nosotros nomás! ¡Felta la música, dije! ¡Vamos a hacerlo nosotros! 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 ¡Con la gracia del señor! ¡Ya está! ¡Yo soy un malo! ¡Y leches! ¡El amor! ¡Vamos a hacerlo nosotros! ¡El baile está saliendo bonito en la presentación! ¡Lo malogras! ¿Por qué? ¡Cuando yo digo somos el grupo, tú tienes que decir ¡Los jinetes del amor! ¡Grupo! ¡Lástima! ¡Yo soy lástima! ¡Esa parte! ¡Yo me he olvidado! ¡Yo voy a decir! ¡Y somos el grupo! ¡Los jinetes del amor! ¡Y venimos! ¡Con nuestro mono! ¡La baile nomás! ¡Continúo baile! ¡Los j Tages! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa! ¡Siga la música! ¡Qué bonito! 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 Vamos a pasear por la playa. Mira, todo esto no son personas, todo son peces. Hay cantidad de peces, pirañas como cansa. Hay lindas sirenas. Acá el tío era un cachagote. La tía a la boda era una ballena. Este era un pez desconocido. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pirañas como cansa. Hay sirenas antiguas también. Quiero declararme ante ti, ante el público, ante la gente, ante yo, que mi corazón, mi amor, es para ti. Quiero que me des la mirada de amor. ¡Mírame! Andrea, mírame. Tú sabes que yo te quiero mucho. No solamente para un día, sino para todos los días. Yo quiero que sea la madre de mis hijos. La señora de mi hogar. Eso es lo que yo quiero. Quiero que estés para toda la vida conmigo. Abrázame. Abrázame fuerte. Degraciado. Así que te quería encontrar desgraciado basura. Choclón de miércoles. ¿Qué quieres sacar tú? Claro, toda la vida con razón. ¡Me dejas en la casa basura! ¡Mira con quien te encuentro con esta! ¡Ni te ríes porque tienes un puñete que te voy a vender! ¡Ah, todavía te machuras! ¡No, todavía te machuras! ¡Todavía te machuras, ¿no? ¡Oye, qué cosa tienes acá! ¿Tú vienes así envejándolo de esta forma? ¡Anda, venga a la casa! ¡No me venden! ¡Ay, tú vienes! ¡Eso es lo que te ha gustado! ¡Mira lo que provoca! ¡Todavía te ríes! ¡No me estoy riendo, basura! ¡Estoy llorando ya! ¿Estás llorando? ¡Dime quién es ella! ¿Tú sabes quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Ella es! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¡Basura, ni miércoles ni siquiera lo conoces! ¡Ni sabes quién es ella! ¡Ella es Andrea! ¡Andrea, ¿no? ¡Sí! ¡Toda la vida con razón has cambiado! ¿Por qué me tratas así? ¡Si tú sabes que yo te amo, Sandalio! ¡Por qué me asesino! ¡Yo no te llamo, Sandalio! ¡Mi nombre es otro! ¡Otro es tu nombre! ¡Razón toda la vida! ¡Llegas borracho a la casa! ¡Rompes la puerta! ¡Vomitas en la cocina! ¡Te violas al perro desgraciado toda la vida! ¡No te permito qué hagas esto! ¡A mí tampoco me estoy diciendo... ¡A mí tampoco me estoy metiendo la mano con todo el hijo! ¡No me estoy! ¡Mira lo que provoca! ¡Ya te estoy diciendo basura! ¡Ya te estoy diciendo basura! ¡Ya te estoy diciendo basura! ¡Váete, mirá! ¡Váete, fallao! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir, entiende! ¡Porque yo voy a conversar con ella! ¡No te vas a conversar! ¡No tiene nada que conversar con ella! ¡No te das, te voto! ¡Pues que te he dado todo! ¿Qué me has dado tú a mí? ¡Te he dado mi amor! ¡Te he dado mi ternura! ¡Te he dado mi voto, mierda! ¡No hables así! ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo me vas a dar eso? ¡Ah! ¡No hables así! ¡Claro, no voy a hablar así, ¿no? ¡Y esto no se va a quedar así! ¡Mira hasta tu hijo cómo está desgraciado! ¡Ah! ¡Mírame hasta tu hijo cómo está! ¡Por tu culpa te ha vuelto piraña desgraciado! ¡No me interesa, amigo! ¡Váete, hijo! ¡Chórate, hijo! ¡Vas a saber, baboso! ¡Vas a saber! ¿Sabes la mala costumbre que le enseñas a nuestro hijo? ¡La mala costumbre, no! ¡La mala costumbre, no! ¿Sabes que estoy cansado de ti? ¡Toda la vida me paras haciendo escándalos! ¡Me paras hablando! ¡Mira por tu culpa cómo van a salir los vecinos! ¡Si los vecinos no! ¡Al que se entere la clase de marido que eres! ¡Borracho! ¡Drogadicto! ¿Está bien? ¡Toda la vida con razón llega borracho! ¡Ni siquiera me dejas para el diario de los bebés! ¿Qué? ¿Te vas a quejar de la plata? ¿Qué cosa me dejas? ¡Oy! ¿Qué haces con un solo a la semana que te doy? Un solo a la semana, ¿no ves que tus hijos son críticos, desgraciados? ¿Qué cosa van a comer a la semana, basura? ¿Pero te vas con ella? ¡Me voy con ella! ¡Está bien! ¡Vete nomás, desgraciado! ¡Me voy! ¡Para que sepas tampoco yo no estoy sola, Tabígolo! ¿Qué? ¡Está bien! ¿Qué me vas a decir? ¿Qué insinúas a decirme? Ya, yo también para que sepas, tengo un nuevo pretendiente que también, conmigo quiere estar, Tabígolo! No te creo ¿Ah, no me crees? No te creo Te lo voy a presentar Tú te vas a quedar sola ¡Sola te vas a quedar! ¿Qué me voy a quedar sola? Te he dicho, Tabígolo ¿Quién es él, Tabígolo? Ahorita te lo voy a presentar, pero a la sola ¡Séntame! Te lo voy a presentar ¡Séntame, Lopé! Para que sepas ¡Él es mi nuevo amor, desgraciado! ¡Él sí me ama! ¿Tú estás con ella? ¡No! ¡Con mi mamá está, huevón! ¡Ya! ¡Mírame! ¡Él es me! ¡Mírame! ¡Ya! ¡Mira la cámara, mi amor! ¡Mira! ¡Ahí está, morir! ¡Oye! ¿Qué vas a hacer? ¡Los cuentos de la grita, juez! ¿Para que sepas él si me quiere? ¡A ver qué te quiere ella! ¡Ella me quiere! ¡Me ama! ¡Él también me ama! ¡Sí o no, mi amor! ¡Abrázame, mi amor! ¡Agárralme, amor! ¡Bésame! 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 No creo que él está con él. No creo que él está contigo. Ponte un costado, mi amor. Camíbalo, ponte un costado. ¿Sabes qué? Estoy cansado de todo esto. ¡Vecina! ¡Cálmate, vecina! ¿Por qué tienes que estar peleando por tu desgraciado? ¿Por qué peleas? ¡Cálmate! ¡No, vecino, toda la vida! ¡Mira con quién le encuentro con ella! ¡Pero cálmate! ¿Por qué tienes que estar haciendo el escándalo? ¡Mira de qué pasa eso acá! ¡Cálmate, vecina! ¡Cálmate, vecina! ¡No te voy a dar la vida! ¡No te voy a dar la vida! ¡Vecina, cálmate, vecina! ¡Cálmate, vecina! ¡Cálmate, vecina! ¡Cálmate! ¡Vecinita, cálmate! ¡Porque no eres cálmate! ¿Ya te has calmado? ¡Vecino! ¿Qué? ¡Tienes buen calmante, ah! ¡Pero por qué vas a pelear con él! ¡No te merecen! ¡Cálmate, vecina! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú, tú tampoco! ¡No te miedes! 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 A esa que te aparta de mí, que me arroba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile que quieres que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo no vestir a mí, que me hace esa, a esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta, a esa mi virtud. A esa que cuando está contigo no vestir a mí, que me hace esa, a esa que no te hace preguntas si quiere tu amor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa, a esa, a esa, a esa. A esa, 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 a esa. A esa, que te hace hablar, yo le veo las cosas, me hace mucho tiempo, tú ya no le das. A esa, que no me gustaba, siempre tenés una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa, veníme tú 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 si tú lo amas, a ver, te voy a preguntar. Amar si lo amas, a ver, abrázalo, abrázalo. Cualquiera puede abrazar así a su cara. Aquí a ver que te abraza. Tienes vueltas. Eh, con miedo. No, si no, tenes vueltas, ¿ya? Anda, ven para acá. A ver, a ver, a ver, a ver, si tú lo quieres, voy a conversar contigo desgranada. Ahora vas a ver. Sal de ahí. Vamos a conversar de mujer a mujer. No te exaltes. Yo aquí conozco. Ven, ven, mamá, ven, párate acá. Yo aquí conozco. Tú cuando amargas, pongo caballo. Ay, mamá. Vamos, vamos, vamos. A ver, yo voy a ver con ellos. Ya, pe, habla, habla. Yo voy a hablar también con ellos. A ver, la tela. ¿Sabes que tú ya sabes? Ahora que te conozco, ahora quiero ver. Pongo, puño, pe. Venga, pega, venga, 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 venga. No, broma, la madre, broma. Ay, ay, y la rijo, pa' oyer. A la Yankee en Bo. A la 1, a las 3 a poco, a la 1, a las 2 y a las 3. Yankee en Bo, pe, cu, cu. No, él me dice, vamos a regir 15 días pa' oyer. Ahora sí voy a hablar contigo, dime una cosa, ¿tú estás con él? ¿Sí? ¿Y qué? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tienes? ¿Me adoran un rojo miércoles, ah? ¡No te he dicho! ¡No lo provoques, carajo! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡Nada lo que estás haciendo! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No pasa nada! Además, ¿cuántos me has visto para ti? A ver, si tú lo amas, a ver, ¡bésalo! ¿Ya ves que tiene asco que tiene asco? Es que nuestro beso es en la falta. ¡Aprende, amor! ¡Dale un beso! ¿Ya ves? ¡Esos hombres! A ver, tú, bésalo. ¡Pesa tu llama, Rayo! ¡Dóna, güey, dóna, güey! ¡No! ¡Cholo! ¡Ahora te va a decir! ¿Qué? ¿Me vas a rogar? ¡Cholo! ¿Qué cosa? ¡Ya no me gustas! Yo siempre he tenido gustos primitivos Además, tenemos un guaguacha que va a ser de nuestros andalitos, Cholo ¿Y así qué cosa estás pensando? ¡Deja tu calavera y yo dejo a mi moncolo! ¡Cholo! ¡Ay, qué amiguitas, Cholito! Además, lo extraño es tu cara angelical ¡Extraño tu naricita! ¿Tú cómo me has conocido? ¡Era muchacho difícil! ¡Sí, por eso yo te quiero! ¡Hay que regresar, hay que hacerlo con nuestro bebé! ¡Por favor, regresa conmigo, Cholo! ¡Dije sí! ¡Por favor, regresa conmigo! ¡Te lo suplico! ¡Tú además me amas a mí! ¡No le amas a esta flaca! ¡No, no le amas a la flaca! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! Ya, ¿sabes qué? Ya me he amalgado Toda la vida donde voy tú me haces problemas, veces bronca, por tu culpa en la casa de bronca Contigo termino voy a organizar con mi mujer por mi hijo porque por mi hijo uno se tiene que unir uno se tiene que sacrificar por su educación, su salud y su bienestar, amor ¡Eso, mi amor! Te dije que la veras perdiste Por nuestro guaguacha Por nuestro bebé Cholo Por uno más ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer mejor el perreo! ¡Ya! ¡El perreo que esto sí! ¡Ya! ¡Pásame el vestido, monstruo! ¡O la vida vamos el miércoles! ¡O la vida ahora tú! ¡Ya! ¡Pásame el vestido! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Tú te vas a poner el vestido! ¡Tamígolo! ¡Tú lo vas a hacer por hoy día! ¡O la vida también! ¡O tú estás loco! ¡Yo cuándo no he puesto este vestido! ¡Tamígolo! ¡O el vestido te vas a poner tú! ¡Tamígolo! ¡Ya tú lo vas a hacer! ¡Yo nunca me he puesto este vestido! ¡Tamígolo! ¡Tamígolo! ¡Si a mí nunca me sale esta baila! ¡Tamígolo! 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 ¡Tamégolo! Que era una chica de su casa que no aceptaba nada. Yo voy a ser un muchacho pepón, papacito, churro. Dice que yo era un muchacho que tenía un ojo celeste, el otro azul. ¿Entiendes? ¿Qué cosa era el perro siberiano? ¿Qué cosa era el perro siberiano? ¡El simpático era perro! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Vamos a salir! Espérate, pues. Espérate, es una chica bonita. Cuerpo escultural. Espera, 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 espera. ¿Qué es esto? ¿Te han violado? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bulto que está allá abajo? Oye, ¿sabe qué cosa es? Es mi mimosa, babosa, ¿eh? Oye, el vestido está bonito. Ya, chulo. Pero el zapato, mira. Pero espirana, ¿qué cosa eres, pues? ¡Saponte el zapato, pues! El zapato, pues. Zapato, ¿dónde está el zapato? ¡Pasa, chulo, mi zapato! Todo lo que tenemos que hacer. Ya, ahora sí, listo. Por favor, hoy. Mira, este zapato, siquiera nuevo, pues, vamos. Así va a salir. Ese miércoles, hay. ¡Hola, la vida lo que tengo! ¿Qué ha pasado? ¡Hagálo, pues, baboso! Ya, chulo, ya, tranquilo, ya. Lo corta así nomás, ya. Listo, ahora sí. Ahí va a volver, ¿sabes? Ya, listo, chulo. Listo. Esto también acá. Ya, ahora sí. Vamos a ver qué tal, está bien, bacán, chévere. Chévere, pajita. Ahí está. A ver, modela, modela. ¿Ah? Modela. Modelo. Modela, pues. Así nomás, yo no puedo modelar. Bonito, pues, como mujer, a ver. Como mujer. ¿Mujer? Claro. Yo nunca voy a echar de mujer, pues. No me vas a ir. Camina como mujer, para más. Ya, ya, ya. ¿Verdad? ¿Dónde ha visto que una mujer camina así? No me sale, pues. Camina como mujer. Pero más o menos. ¿Como mujer de dónde? ¿De acá? Claro, pues. Y ahora sí, listo. Vamos. ¡Vamos, mujer! ¡No me sale, pues! ¡No me sale! ¿Qué quieres? ¡Enséñame! ¿Qué no puedes hacer esto? Bonito ahí. Es bien. Chévere, ¿eh? Así, más o menos. Ya, chonito. Se hame suelto. Claro, suelto. Ya, chon. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, chonito! ¡Ahí está! 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 Todavía necesita gol para que te salga la voz. ¡Ya listo! ¡Ahí! ¡Ya no sirve! ¡Ya! ¡Ya no sirve! ¡Ya! ¡Ahora tú vas a estar en el baile! ¡Ya! ¡Yo te voy a sacar a bailar! ¡Ya es todo! ¡Sácalo a bailar! ¡Te salgo a bailar! ¡Ay, no sé! ¡Hola, la mojita! ¡Ay, no más! ¡Tengo muchos meritos! ¡Tengo06! ¡Tengo mucho más como una mujer! ¡Ja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.